Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos una estrella que ilumina tu camino. Shalom hermanos y hermanas, bienvenidos a este sábado 17 de abril del 2021, segundo sábado de Pascua, del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca y se asustaron. Pero él les dijo, yo soy, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, este pasaje del Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículos del 16 al 21, es continuación del pasaje de ayer de la multiplicación de los panes. Parece que el escenario que nos presenta ahora San Juan en el lago, la barca, la pequeña barca frágil, donde van los apóstoles, había caído la noche. Ir en una frágil barca, en un lago, en donde por las cuestiones climáticas de este lago, eran frecuentes las tormentas fuertes, las sacudidas, los vientos fuertes. Al mezclarse las masas de aire caliente del desierto con las masas de aire del Mediterráneo, provocaban pequeños huracanes. Es frecuente encontrar estas situaciones en estos lugares, lago de Tiberiades o del mar de Galilea. La barca empezó a atravesar hacia Cafarnaún. Se hace de noche, se hace más difícil la travesía. De noche, Jesús todavía no ha llegado. Jesús se aparece para darle ánimo a la comunidad que va viajando en una frágil barca en medio de la noche. El miedo se apodera. La comunidad se paniquea, empieza a tener miedo. Jesús los calma y les dice, yo soy. Pero con esta impresión, Jesús quiere personificar a un Dios que se hace presente para dar ánimo, para dar seguridad en medio del miedo, del pánico a lo que está pasando. Yo soy. No tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. La presencia de Dios, yo soy. Jesús personifica a este Dios que camina, que se hace presente entre nosotros, sobre todo cuando el miedo, la angustia, las situaciones de la vida se confabulan en contra nuestra. Dios se hace presente. Yo soy. Es el término clave donde Dios se identifica en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro del Éxodo. Yo soy. Es la certeza de que alguien que da seguridad al corazón humano está presente. Que el Señor se haga presente siempre en nosotros en este tiempo difícil para muchos de nosotros, por la pandemia o por otras realidades humanas que nos causan miedo o pánico. Shalom, hermanos y hermanas. Hasta el próximo comentario. Shalom, hermanos. Gracias por ver el video